El sudamericano sub-20 que se está disputando en Chile tuvo el inicio del hexagonal final y allí la selección argentina cayó ante Ecuador 2 a 1. Ya le había ganado el seleccionado ecuatoriano en la fase inicial por 1 a 0 y ahora volvió a ganarle 2 a 1. Argentina se ponía en ventaja con el gol de Thiago Almada, el futbolista de Vélez Arfil, con este tiro libre que se desvía en la barrera. Después Ecuador lo iba a dar vuelta. Ecuador un muy buen equipo, conducido por el argentino Jorge Célico, ex entrenador de Huracán. Va a llegar al empate a través de Leonardo Campana, de esta manera, en el minuto 37. Siempre del primer tiempo. Y en el segundo tiempo, con este tiro libre de José Cifuentes, Ecuador lo iba a ganar por 2 a 1. Al final iba a ser expulsado Fausto Vera por doble amonestación en el seleccionado argentino. Le quedan 4 partidos en este hexagonal final a la Argentina, buscando el pasaporte al Mundial de Polonia.